¡Hey! Bienvenidos, yo soy Patti Elizondo y esto es Tasty in the City. El día de hoy visitamos a nuestros amigos de Toro Melón. ¡Acompáñenme! Desde que llegamos, algo que me llamó mucho la atención fue la decoración del lugar. En el interior muy cómodo y en la terraza una hermosa vista a la ciudad. Para matar el calor comenzamos con unas bebidas bastante coquetas. El Claricot a base de limonada mineral, vino tinto y fruta picada. Y el Comberline de pepino y hierbabuena en frappé sin alcohol. De ahí pasamos a degustar los platillos. Un queso panela con aceite de oliva y especies al horno. Fue unos ricos frijolitos venenosos, la verdad fue una suculente generos entrada. Después de eso, unos muy buenos tacos de fideos con queso fecha. La verdad nunca me imaginé comer unos tacos de fideos, pero claro. Directamente desde el mar, tuve la oportunidad de probar un tiradito de atún sellado con ajonjoli negro y granos de elote blanco. ¡Buenísimo! También me trajeron unas crujientes empanadas de atropellado, que es carne seca con pico de fideos. Y de humito, que es queso fundido con el. Pero lo mejor, fueron unas costillas en salsa de chile piquí, con unas crujientes papas compartidas. ¡Deliciosas! Y para finalizar, un betabel con jocoque, aruguelas y pico. Fue un buen cierre en nuestro menú. ¡Ey, food lovers! ¿Qué esperan para poder venir y devorar este deleite culinario? Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal. Y comparte con nosotros la experiencia de seguir degustando la ciudad. ¡Gracias!